El juego fue emotivo, sobre todo en la parte complementaria, en donde llegaron los 5 goles con un junior que supo aprovechar las ventajas y los errores de un Medellín que no pierde la FAI que considera que en casa puede revertir la serie. Nos ponen en una posición dificultosa, pero no creo que es una posición que nosotros no podamos revertir. El fútbol te da revanchas y nosotros cometimos errores tanto en ataque como en defensa. Junior sacó la casa y apeló a las 3G, ganó, gustó y goleó y ahora tendrá como misión mantener esa importante ventaja en el juego de regreso en el Atalacio Girardot. Nosotros no vamos a ir a Medellín, ya lo digo desde hoy que no vamos a ir a Medellín y meter 11 volantes, 4 zagueros y de todo. No, no, no. Nosotros tenemos que salir a jugar como si tuviéramos, yo diría que 0 a 0 o 1 a 0 ganar. Primer objetivo cumplido, la Liga Profesional. Ahora el segundo paso será enfocarse en la segunda meta de la semana. No podemos descansar en nada de eso, pero ahora la cabecita la tenemos en Brasil.